La Venus, la Marta y la Flor Truly sueltas Envidia, envidia Los tienen envidia, los tienen envidia Los tienen envidia, los tienen envidia Ojo, el celular ¡Aaah! ¡Lanagora, Guanabanda! ¡Lanagora! ¡Lanagora! ¡Tres, dos, dos! ¡Vamos, vamos, voy a hacer el juego! ¡Vamos! 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 ¡Ya reoné! Ya es otro dólar, ¿no? ¡El Entreno! ¡El Entreno! ¡Sáquelo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruby! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dijo esta? Espera mi llamada Esta alucina, oye, alucina 1, 2, 3 Envidia, envidia Ahora la vuelta Ahora la vuelta Envivir Los dos parecen la cosa La envidia, mata Envivia, envidia Cuenta, 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 cuenta La envidia mata envidia, envidia, no tiene la envidia, no tiene la envidia, 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 no tiene la envidia, no tiene la envidia, envidia, no tiene la 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 envidia. ¿Sabes que son rayados? ¿Cómo le van a hacer a toda la gente? Le hicieron quedar en vergüenza, increíble, ¿sabes qué? A un tipo le hicieron calzón chino. La verdad es que una experiencia muy bonita porque la verdad que hemos tocado hombres de todos. ¿Todo bien? Todo bien. Cuénteme, oiga, ¿qué tal la experiencia grabando la parodia? Uy, muy buena, papi. ¿Sí? ¿Usted es soltera? Solterita y a la gordita. ¿Quién se siente? ¿Qué se...? Claro, qué bueno. Cuidado, cachorros, que me peguen. ¡Está bueno, está bueno! La Venus, la Marta y la Flor.